¡Aloya! 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 Porque tú te ves bonita, tú te... Pones orgullosa, más bonita, más bonita son las rosas, Tienes tiempo en la manchita, tienes tiempo en la manchita, la hermosa. Una poca cosa, diva dinero, diva dinero. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente Michiana Juana, vente Michiana Juana, vente Michiana Juana, vente Michiana Juana que yo te quiero. Vente Michiana Juana, vente Michiana Juana, vente Michiana Juana, vente Michiana Juana, vente Michiana Juana que yo te quiero. Como no, niña, como no. No te busques un novio, se va a quedar solita. Te va a quedar solita Vamos a la una, vamos a la una, vamos a la una solita Sol, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar Como dice, sol, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar Y aquí ya le digo una cosa, no, vale eso la mala compañía, no, vale eso la mala compañía Conmigo dice, pim, pom, fuera, eso te sale la cancha fuera, pim, pom, fuera Oye, marcha, marcha, queremos marcha, 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 queremos marcha, yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice vida mía, que me dice que calor, que calor, que calor que tengo. Jajaja Yay, yay, Prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno No hay para morir, dame veneno que quiero morir, dame veneno Prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno No hay para morir Bueno chiquillos, gracias, bueno, oye, nani, gimérico, todos ustedes, gracias Gracias Juan por el equipo de sonido que nos ha apuntado hoy aquí en el espectáculo Chiquillos cantamos entre todos, que nos vamos, que nos vamos, que se va, conmigo Una, dos, tres, oh mi, oh ma, cada día te quiero más, oh mi, oh ma, cada día te quiero más Oh mi, oh ma, cada día te quiero más Oh mi, oh ma, cada día te quiero más Conmigo, 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 cada día te quiero más, conmigo, conmigo, cada día te quiero más. Japón, papá, papá. Gracias, chiquillos, buenas noches, gracias, gracias.